Estos hermosos rostros del cine, la televisión y el teatro mexicano así lucían en su juventud y así lucen en la actualidad. Norma Lazareno, 80 años, Jacqueline Andere, 85 años, Lorena Velázquez, 85 años, Dacia González, 83 años, Luz María Aguilar, 88 años, Emilia Carranza, 83 años, Norma Herrera, 81 años, Raquel Olmedo, 85 años, María del Carmen Vela, 85 años, Maricruz Najera, 83 años, María Rojo, 80 años. ¿Qué te pareció este conteo?